Amiguitos y amiguitas, era así una vez, mi abuelo dijo, un rey y una reina que se amaban, mas ellos siempre se lamentaban de no haber tenido ningún hijo, mas por fin quiere Dios premiar un día su bondad y una hija les envía. Al bautizo fueron invitadas como madrinas todas las hadas y hada tras hada una por una ante la cuna de oro y plata a la princesa recién nacida una gracia les fue concedida. Serás modesta y también hermosa, tendrás la voz de un pímel odiosa, serás noble, culta e inteligente y te admirará toda la gente, serás bondadosa y delicada y de todo el mundo muy amada. ¡Cómo! ¡Fuerza, jefe! ¡A mí nadie me hace caso! Y en medio de aquella fiesta que la corte celebraba, entró una maga fea y vieja de quien nadie se acordaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De mi princesa, hija de reyes! ¡Qué tantas prendas valiosas, estas hadas valiosas hoy te ofrecen! ¡Qué más quieres! Yo en cambio te voy a predecir que un día helando en la rueca una pila de huso te va a herir y en el suelo te hallarán. ¡Fuerza! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquella rencorosa mujer salió huyendo a todo correr, pero apareció enseguida la más joven de las hadas que muy tranquila y callada había estado escondida. Es cierto, un minuto te clavará, mas yo aseguro que no morirás ni tampoco sufrirás más años que un flácido sueño de tu emano. Un príncipe a tu lado encontrará y en aquel instante despertará. Y ordenó su majestad para el peligro evitar que en toda aquella ciudad jamás se pudiera hilar. Y pasaron quince años cuando un día aquella princesa tan hermosa subió a una de las torres y curiosa entró en un desván que nadie conocía. Halló a una anciana bondadosa que estaba hilando sin cuidado pues de la prohibición de hacer tal cosa no se había aún enterado. ¡Buena mujer! ¿En qué estás trabajando? Pues ya lo deís. ¡Estoy hilando! ¡Qué trabajo delicado y fin! Nunca había visto cosas guayasas. ¿Y daré un copo de vino? ¡Y eso es lo más natural! ¡Me gustaría aprender! ¡Entonces, toma mujer! ¡Ay! Y la princesa el uso se clavó y como muerta en el suelo quedó. De pronto en el firmamento en medio de un resplandor audo como el pensamiento surgió un carro volador. ¡Ah! Era aquella jovenada que al enterarse enseguida de lo que allí sucedía vino en su carroza alada. Llevadla sin prisa un lejo lleno de fragantes flores y fadle luego en el pecho sus blancas y finas manos y sin penas ni dolores vendrá un sueño de cien años. Yo, 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 yo... ...huntos hispanos que no son los que se construyeron de la mezcla que el que da que no se hacía la almohada y el que se accedió o no se hacía uff. con sus arqueros y sus perros y cazando, cazando sin entrega ni descanso se fue alejando cuando de pronto su caballo se paró y el príncipe extrañado preguntó ¿Qué son aquellos bastiones y atalayas que por encima de aquel bosque de robles y hayas yo vislumbro desde aquí? A mi abuelo contaron ahí cuando yo era muy pequeño y aquello no era nuncaño que una princesa está allí durmiendo un largo sueño que había de durar cien años Que te escuche quien te entienda ¿Eso es cuento o es leyenda? Oh, no habéis oído hablar de ella de esa princesa tan bella que un príncipe despertará y con ella se casará Entonces, hijo de rey soy y me atrae la aventura aunque sea una locura yo aquí os dejo y allá voy Y dicho esto partió como un rayo cual si tuviera alas el caballo Oh, antiguo y bello castillo ¿Qué misterio encerrarás? Veamos, empujaré este postigo Pero si abierto está Y aquel príncipe al que nada asustaba porque era inteligente y valeroso entró en el castillo donde reinaba un profundo silencio misterioso Oh, qué es todo eso que ves Ah, sí, son unos criados con muy lindosos vestidos pero ya muy anituados Mas no se mueven Creo estarán todos dormidos ¿Y qué habrá en aquella sala de esplendente claridad? Piero santo, cuánta gana Es un sueño, realidad Oh, quién es esa doncella recostada entre mil flores de tan fragantes olores Nunca vi otra más bella Y el príncipe impresionado en su imagen tan hermosa a sus pies arrodillados rezó su mano graciosa ¡Oh, cielo santo! ¡Qué sorpresa! Al contacto de sus labios la princesa en el acto despertó y enseguida, confundida esclamó Por favor, por favor Soy vuestro humilde servidor un príncipe de linaje y de noble sentimiento que a ti de inocu hace un rendido acatamiento Y el príncipe maravillado de una princesa tan bella quedó enseguida enamorado y, claro, se casó con ella Entonces, para mayor gloria despertó toda la corte inmediatamente y es así, pues que termina la historia de aquella princesa que son bellas sus miedos Reina y señora, como soy buena, pedidme un favor. Oh, haga mi protectora, una niña quisiera, blanca como la nieve y hermosa como una flor. Amiguitos y amiguitas, aquí empieza la historia muy bella y notoria de una princesa que el hada llamada El Amor hizo que un día de primavera, blanca como la nieve naciera, suave y hermosa como una flor. Sucedió, pues, que al nacer la princesita, quien pusieron por nombre Blancanieves, la reina su madre, la pobrecita murió. Al cabo de algún tiempo volvió a casarse el rey, la nueva reina que fue la madrastra de Blancanieves. Era tan validosa que se creía de todas las mujeres la más hermosa. Siempre se estaba mirando a un espejo muy raro y muy viejo que tenía la virtud de hablar. Espejo, mi viejo amigo, di la verdad si me quieres, ¿soy yo la más bella de todas las mujeres? Reina y señora, ayer y ahora, fíjelo a él. Más, pasaron diez años y la reina, al contemplarse un día en el viejo espejo, le preguntó. Espejo, mi viejo amigo, tú di la verdad si me quieres, ¿soy yo la más bella de todas las mujeres? Reina y señora, ya no lo eres, desde ahora lo es Blancanieves. Al oírse el respuesta, la reina empurecida llamó enseguida a uno de sus monteros. A Blancanieves no quiero ver más, como a un hacha y esta noche en el bosque la matará. Oh, mi reina y señora, obedeceros si yo quiero, pero matarla, no, no puedo. Tú harás lo que la reina os dene, si no quieres que a muerte yo te condenes. Y aquel criado, para salvar su propia vida, tuvo que obedecer a la reina. A la puesta del sol, Blancanieves y el montero, partieron los dos en un caballo veloz, que al llegar a la mitad del bosque, en la soledad de la noche, el montero se apeó. Blancanieves, con pena confieso la verdad, por orden de la reina te tengo que matar. Madre, madrecita, por favor, por piedad, te dé compasión de esta pobrecita. Oh, muy grande mi emoción y tiemblo de temor, pero no, tengo corazón, no quiero ser traidoso. Blancanieves, prométene huir lejos, muy lejos de aquí, que nadie te pueda descubrir ni que sepa más de ti. Pues la reina se entera, nos matará a los dos, escóndete donde sea y que te ampare Dios. Y Blancanieves, no pudo por menos dar un beso con emoción a aquel montero, de cara muy tosca, pero de buen corazón. Y Blancanieves anduvo toda aquella noche y todo el día siguiente extraviada por el bosque. Al palidecer la tarde vio con alegría una casita muy chiquitita que no muy lejos de allí se encontraba. Como la puerta no estaba cerrada, entró la niña para descansar. Oh, amiguitos, ¿cómo os lo voy a explicar? Allí había una mesa y siete sillitas que estaban dispuestas a su alrededor. Sobre la mesa siete cucharitas, siete cuchillitos, siete coquitas y cada plato con su tenedor. ¡Oh, qué casita más bonita! ¡Qué alegría todo da! ¡Puedo sentarme en esta sillita! ¡Mmm, esta sopa, qué ruta está! Luego vio que en aquella casita había siete camisas y como estaba cansada se acostó en la tera mayor. Pero Augusto no se hallaba y se acostó en otra menor. Tampoco esta le gustaba y pronto se levantó. Probó otra cama más baja, otra chica, otra larga y otra muy estrecha y alta que de pozo se cayó, la última en que se acostó en aquella seduría. Escolar, amiguitos, un grupo de siete nanitos viene alegre de los montes. Algunos llevan picos, otros palas y atadones y todos cantan contentos muy divertidas canciones. Ya estamos en casa. Señor, gracias a mí. A ver lo que pasa. Trae del candido. ¡Ahora! Alguien ha entrado en casa. La ha probado de mi sopa. Han tocado mi cuchara. ¿Quién ha venido en mi copa? No estaba así, mi chiquita. Tampoco mi cuchillo aquí. ¿Quién se ha puesto en mi caliente? ¿Quién se ha puesto en mi caliente? ¿Quién se ha puesto en mi caliente? ¡Ah! Una nuña. ¡Qué bonita! ¡Qué linda! ¡Qué primita! ¡Por favor duerme! ¡Ella es una nuña! ¡Ya despierte! ¡No se acerce! ¡Que se quede, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Que se quede, que se quede! ¡Que se quede, por favor! ¡Silencio! Y los granitos maravillados frenaron mucha llanudito para no despertar a la niña. Después apagaron la luz del candido y se acercaron todos en sus camitas de los armazos y quien se durmió aquella noche con su hermano mayor. Y Blanca Nieves se quedó con los enanitos que la querían mucho. Al anochecer, cuando regresaban cansados de su trabajo, encontraban siempre la cena preparada, la casa limpia y todos eran muy felices. Los enanitos, del primer al último, la ayudaban también en los viajeros de la casa. Uno cortaba leña, otro encendía el fuego, otro sacaba agua de un arroyuelo, otro iba de casa, otro a la pesca y otro lavaba en el barreño. Y el que Patata siempre pelaba, ¿sabéis quién era? Era el pequeño. Entre tanto, allá en el castillo, aquella odiosa reina, confiaba en que ya existía Blanca Nieves, se engalanaba y organizaba fiestas. Mas sucedió que un día, dirigiéndose al viejo espejo, le preguntó cómo le costó. Espejo, mi viejo amigo, di la verdad, fumeciero, soy yo la más bella de todas las mujeres. Reina y señora, ya no lo eres, pues todavía lo es Blanca Nieves. ¿Quién? Muy braúna ella. Hacia el monte irá y en la casita muy pequeñita de siete enanos que son hermanos la encontrará. Y aquella reina disfrazada de campesina tomó un pesto de manzanas envenenadas y se fue hacia el monte. ¿Quién compra manzanas? Buenas y baratas. Buenas y baratas. Buenas y baratas. Buenas y baratas. Adéjala de una niña agarrada. Concha la ventana y deja que vea tu linda cara. ¡Ah, eres muy bella! ¿Sí? ¿Y cómo se llama? ¿Yo? ¡Blanca Nieves! ¡Ay! Porque eres graciosa toma de estas manzanas la más hermosa que es para ti. ¡Ay! ¡No! Blancanieves no pudo resistir la tentación y clavó sus finos dientes en aquella seductora manzana cayendo en el acto al suelo inanimada. La reina aquella horrible mujer se puso a correr a más no poder y cuando a su castillo llegó muy satisfecha a su viejo espejo le pregunto. Espejo, mi viejo nudo di la verdad y te atreves y ahora ¿Quién es la más bella? ¿La reina o Blancanieves? Reina y señora tú eres ahora la más hermosa de las mujeres. Sí, allá en el bosque al cerrar la tarde cuando los enanos regresaron a casa descubrieron a Blancanieves tendida en el suelo. Los enanitos construyeron una caja de cristal y sollozando llevaron a Blancanieves a la cima de una colina cercana. Juraron no abandonarla jamás. Oh, allí van a cantar sus canciones tristes todos los pajaritos del bosque. El ruiseñor por las mañanas al amanecer las alondras y las palomas durante el día y los jilberos y los gorriones al atardecer y Blancanieves siempre mantenía su buen color blanco blanco como la nieve suave y hermoso como una flor. Pues sucedió amiguitos míos que un príncipe joven y apuesto viendo a cazar con varios pajes por aquellos parajes la percó a pasarlo. Muy emocionado le dijo al enano que estaba velando en aquel lugar. Buen amigo, di, ¿quién era esta doncella tan dulce y tan bella encerrada aquí? Cuando el príncipe tuvo la historia de aquella hermosa princesa real para guardarla en santa memoria quiso llevársela a su capital. Entonces, con la caja a cuestas formose un fúnebre cortejo y a quien tuvieron muchas leguas viento lejos siempre más leguas. Pero ocurrió que al atardecer un zurdo criado que estaba cansado no supo ver una piedra grande que le hizo caer. ¡Oh, amiguitos! ¡Qué gran emoción! Aquello fue la salvación y es que Blancanieves no tragó el trozo de aquella manzana que disfrazada de aldeana la reina un día le ofreció. Solamente estaba dormida y claro, con la sacudida el pedazo de fruta de su boca cayó y enseguida se despertó. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Conmigo mi bella y dulce princesa. ¿Y tú tienes? Un príncipe que por esposa te desea si tú me quieres. Y el príncipe llevó a Blancanieves al castillo de su padre y como era muy bella y de mucha bondad se fijó el día de la boda para celebrarla con gran funcuosidad. ¡Ah! Pero aquella horrible madrastra al ser informada se dirigió al viejo espejo y le preguntó. mi espejo mi viejo amigo y di la verdad y me quieres soy aún la más bella de todas las mujeres. ¡Oh, mi pobre señora! ¡Ya no lo eres! ¡Vuelve a hacerlo ahora Blancanieves! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Blancanieves! ¡Vuelve a hacerlo ahora! ¡Vuelve a hacerlo ahora! ¡Vuelve a hacerlo ahora! ¡Vuelve a hacerlo ahora! Y aquella reina malvada atormentada por el sufrimiento que la ira le daba y de remordimiento se murió. Y allá lejos mis queridos amigos la boda de Blancanieves y aquel príncipe tuvo lugar con tantos festejos y regodijos que sería largo de contar. Y Blancanieves allá en los montes un gran castillo se construyó junto a la casa de los siete heranos que tanto amó. Y aquí termina la historia de aquella princesa que la buena haga llamada el amor y eso que la guía de primavera planta naciera como la nieve suave y hermosa como una mujer.